¿Por qué Uri Pons no destaca en Gijantes? Vamos a descubrirlo. Durante gran parte del primer split en Porcinos, Uri fue suplente de Kilian Honorato. No fue hasta la jornada 10 que se ganaría un puesto de titular. Sin embargo, tres goles en el último partido más otro en cuartos de final revalorizaron su precio. Ibai aprovechó para inflar su cláusula, meter hype y clavar 60 millones por un jugador en buen estado de forma, pero con un rendimiento poco contrastado. Gijantes no solo decidió apostar, sino convertir a Uri en su gran estrella. Tras la presión y grandes expectativas por el fichaje más caro de la plantilla, en el primer partido fue suplente de un jugador 13, Gaya Zulín, y en el segundo explotaba la inestabilidad en el club. Fantasmas del pasado, destitución del entrenador y jugando solo arriba tras la lesión de otro delantero, Iván Pérez. El contexto no ha sido nada fácil en el desarrollo de un futbolista con un potencial tremendo.